hola amigos buenas tardes cómo están soy elisa farías del canal de hablemos de neurodesarrollo hace meses que no estoy con ustedes que no he tenido tiempo de aparecer por aquí de estar aquí platicando compartiendo con ustedes pues todo toda la información relevante en cuanto a estos temas la verdad es que estoy un poco nerviosa ya saben porque la tecnología a veces no se me da mucho y resulta que yo iba a hacer este live en la computadora y resulta que no lo pude hacer y no me pude conectar entonces dije lo más fácil el teléfono y estoy esperando a que nuestra querida doctora en daniela se conecte para platicar ustedes sobre este tema tan relevante que es el el tema del tdh de que muchas personas no saben cómo nos afecta en la vida diaria desconoce que el tdh es un trastorno del neurodesarrollo que es uno de los avances de los últimos del último siglo cuando se descubrió que era un trastorno del neurodesarrollo y para no verlo patológicamente verlo como una diversidad neurológica verlo como parte de la neurodiversidad donde todos así como lo hacemos con diferente color de pelo con diferente color de ojos con diferente color de piel así también hacemos con diferentes cerebros porque en gran parte es genética entonces hoy les quiero compartir que estoy muy contenta porque va a estar con nosotros la doctora dani que está desde ella está desde guadalajara ahorita les voy a leer su ahorita les voy a leer su su currículum y recuerden que pueden hacer sus preguntas al finalizar vamos a tener como media hora 40 minutos de charla y para las personas que no me conocen les quiero pues me quiero presentar un poco yo soy elisa faría lancé mis redes sociales el 8 de marzo del 2019 como hablemos de neurodesarrollo porque a pesar de que yo tenía perdón pero es que ya saben que no me pude conectar de la computadora a pesar de que yo tenía mucho miedo a las cámaras inseguridad baja autoestima he ido superando todo eso y a raíz de que fue mi diagnóstico he comprobado que somos más que un diagnóstico que somos mucho más que nuestras propias debilidades y que y que también salir muchas veces de ello nos cuesta el dejar de ser víctimas yo agradezco a dios por ponerme personas que me hacen ver cuando todavía al día de hoy me dicen oye es que estás como desde la víctima victimizándote yo y yo no me daba cuenta entonces pienso que todos podemos un reflejo en la vida de los demás diciendo las cosas siempre con respeto con amor con cariño yo agradezco a todas esas personas que han estado a lo largo de mi vida en este en esta vida llamando viaje que me encanta compartir con ustedes estos conocimientos esta historia personal donde les abro mi corazón y donde permitimos que otras muchas personas les abran su corazón para conocer un poco más de lo que es el trastorno por déficit de atención de hiperactividad sobre todo porque porque a mí lo que más me ha movido es que muchas niñas y mujeres estamos infra diagnosticadas porque se desconoce que hay una diferencia en la sintomatología tanto del autismo del tdh de las altas capacidades y muchas personas es más desconocen que podemos tener tdh y altas capacidades y un claro ejemplo soy yo cuando yo crecí pensando que era una niña burra tonta dispersa y este tímida insegura que que todo eso se fue mermando en la autoestima y en el autoconcepto propio y la verdad es que creo que lo más importante era conocer que mi inteligencia siempre estuvo ahí mayor al promedio se le llama doble excepcionalidad cuando tenemos tdh o autismo con altas capacidades y es muy poco hablado es muy poco conocido y es por eso que esta inteligencia superior al promedio me hace estar aquí con ustedes compartiendo el conocimiento que me encanta estar siempre actualizada siempre platicando siempre pues sí tratando de que otras personas de que otras personas se informen de lo que es esta neurodiversidad de que se conozca más porque incluso en el medio en el sector salud médicos yo pasé por una cantidad de neurólogos psicólogos psiquiatras terapeutas coaches que no sabían que era los síntomas que yo no les sabía poner nombre por eso creo que es muy importante que como personas yo les decía generosas hay que compartir el conocimiento ese conocimiento probablemente a otras personas les cambia la vida y ustedes me han animado a que yo continuo con estas redes sociales aunque cada vez aunque tengo poca presencia últimamente porque mi trabajo me absorbe totalmente y no me da la vida en estar aquí con ustedes yo estaría todo el día hablando del tdh de la neurodiversidad de los avances de neurociencia sin embargo mi trabajo me absorbe la verdad es que yo también ya los extrañaba nacaré mi amigo andrés mayra margarita prato terejo ya ya lo sé nacho castro qué gusto o sea de verdad créanme que yo ya los extrañaba porque como tdh me cuesta mucho planificar y ordenar mis tiempos entonces me cuesta mucho el decir quiero hacer esto porque es lo que me apasiona y me encanta pero tengo que vivir de otros temas que es el tema inmobiliario entonces pues es por ello que no me da la vida pero aquí estoy tratando de poner mi granito de arena en este día que se celebra el 13 de julio el trastorno por déficit de atención de hiperactividad porque incluso cabe mencionar que no tenemos un día avalado por la organización mundial de la salud como es el día 22 de abril para el autismo nosotros no tenemos un día para la sensibilización de esta condición y por eso hacemos cada uno desde nuestras trincheras los que somos defensores activistas o quienes estamos comprometidos con la causa de dignificar a las personas de comprometernos a por los derechos humanos de las personas sobre todo las generaciones que vienen al lado o atrás de nosotros sobre todo por para que no pasen el no sé el el suplicio el martirio que fue llegar a a mí a mí a nuestra a mí a mí a mí a mi diagnóstico entonces la verdad es que creo que es un momento muy importante porque nunca había avanzado tanto la neurociencia como los últimos 20 años y es por ello que nuestra invitada de hoy la doctora daniela díaz-jaimes desde guadalajara del grupo calaidoscopio con el doctor mauricio leige con muchos expertos apasionados del neurodesarrollo la doctora daniela nos ve nos va a platicar hoy los avances que hubo en el último congreso mundial de tdh en amsterdam en mayo pasado y qué pasa que muchas veces decimos no hables de tus cosas déjate las guardadas eso es para que este nadie más se entere pero que creen al sufrir yo tanto y ver que otras personas sufrían tanto por no saber los síntomas de lo que tenían yo decidí hablar y decidí levantar la voz sobre todo por esos niños y niñas que están sin atender porque porque en méxico es común o no sé tenemos una cultura muy escasa sobre salud mental en méxico es muy común que y vemos que nació un niño un bebé y decimos ahí está sanito porque lo vemos que nació con todo su cuerpo completo con su ojito todo bien pero nadie se fije en estos avances que hay en cuanto al neurodesarrollo y el neurodesarrollo por eso le puse hasta mi página porque yo les diría que son los cimientos de la salud son los cimientos del desarrollo humano saber el desarrollo humano desde la biología desde la genética desde la epigenética desde como los cimientos están en la infancia para poder generar nuevas generaciones para poder crear nuevas generaciones donde personas que tienen estas condiciones al ser atendidos en la infancia tendrían mayor oportunidad de destacar en sus fortalezas que sus debilidades es por eso que yo los invito a que siempre que estén ante un infante que no conocen su comportamiento quien que desconocen porque se comporta de tal manera un niño lo único que quiere ser es amado y aceptado un niño lo único que necesita es un vínculo emocional sano ya sea con sus padres con sus cuidadores primarios un niño lo único que necesita es una necesidad biológica para el niño es el contacto visual el contacto físico el cariño obviamente la alimentación todo eso va a impactar en el neurodesarrollo entonces eh me estoy aventando todo este choro porque la doctora viene un poco retrasada no crean que porque yo quiero estar aquí acaparando cámara la doctora viene un poco retrasada y y la verdad es que son temas que me apasionan que me encanta saber que con una persona que le cambia la vida ya dio fruto este esfuerzo por por regalarles mi tiempo y mi experiencia y mis conocimientos y mis ganas de que otras personas vivan mejor como cuando yo no sabía que por años estuve en esas terapias psicólogos terapeutas neurólogos psiquiatras que no sabían que me pasaba y que decía es que me siento mal de verdad era como no sé qué me pasa en mi vida diaria que me cuesta planear priorizar ordenar mantenerme en un trabajo mantenerme en una relación era como porque no funcionó en las áreas recuerden que hemos comentado en otras charlas que uno busca el diagnóstico cuando está sufriendo cuando tú sabes que estás sufriendo en el área ya sea laboral personal en tu vida diaria con tus familiares dices sufro porque me peleo o la ira o huyo o esto aquello el otro algo dentro de ti te dice quiero saber qué me pasa y yo quiero decirles que nunca dejen de hacerle caso su intuición porque si hubiera hecho le hubiera hecho caso más a otras personas que me decían no tú no tienes nada sólo te gusta llamar la atención no es que a ti te encantan las terapias no es que no es eso de verdad háganle caso su intuición porque la intuición nunca nos va a defraudar nunca se va a equivocar donde tenemos que seguir buscando excavando picando piedra porque porque queremos vivir mejor porque sólo tenemos esta vida para tener este mundo interno con el cual tenemos esas habilidades que nos adaptamos al exterior entonces que no crean que por el hecho de de que ustedes nos vean por fuera muchas veces como ahí es que quiere llamar la atención no muchas veces muchas personas hoy en día yo insisto en que hay muchas personas que buscan la cura cómo avanzan o cómo hay incluso hoy muchísimo charlatán en yo lo diría charlatán en salud mental de que te curo esto y lo otro yo por años estuve buscando como una cura a mis síntomas de inatención o estos síntomas de procrastinar o de dejar las cosas para mañana o de empezar cosas y nunca acabarlas de nerviosismo de inseguridad de baja autoestima y no necesitaba que nadie me curara necesitaba saber que yo había nacido con una condición cuántas personas hoy en día siguen buscando siguen buscando una cura cuando la cura no existe lo que estamos es conocer que venimos con una condición que nuestro adn y que realmente no es una maldición tampoco es una bendición pero realmente enfocándonos en las fortalezas y en los talentos de ese niño de esa niña ese niño o esa niña va a brillar para siempre porque porque cuando es caso contrario caso opuesto como muchos de nosotros como adultos que somos diagnosticados tardíamente la escuela fue un martirio ir a las fiestas no nos invitaban o no sabíamos socializar o no podíamos mantener amigos entonces por eso creo que en la infancia es cuando están esos cimientos para la mejor herencia que le podemos dejar a un ser humano a un niño yo les digo que no es la mejor escuela harvard no es la mejor universidad no yo pienso que la mejor herencia que se le puede dejar a un infante es el vínculo emocional porque con ese vínculo emocional ustedes van a crear en ese infante un como les diré un colchón es como un colchón es yo les digo que el vínculo emocional es como los amortiguadores a los autos los amortiguadores te cuidan de los golpes de los raspones de de que vaya así como sintiendo todo eso bueno pues yo creo que el vínculo emocional es para el ser humano como los amortiguadores al coche a mayor vínculo emocional tenga un niño con sus padres cuidadores primarios maestros con una persona que esté ese vínculo para ese niño ese niño va a sufrir menos si llega a tener bullying otros tipos de abuso creo que el vínculo emocional es la clave de hoy el vínculo emocional siempre hace una necesidad biológica pero el día de hoy ni siquiera hemos descubierto el poder que tiene ese vínculo el poder de decir ok si un niño con una condición me me cuesta como papá o como maestro como mamá imagínense las personas que no tienen una condición o que si tienen independientemente por eso la crianza es parte del neurodesarrollo y la crianza a mayor mejor sea la crianza una crianza positiva una crianza de respuesta de refuerzo positivo una crianza con límites a mayor sea esa mejor sea esa crianza mejor desarrollo integral va a tener ese niño entonces de verdad estoy muy contenta porque hay algunos que nos están viendo y como les digo para los que no se pueden unir ahorita al final vamos a leer sus preguntas estoy esperando que la doctora me mande este la la invitación aquí para para aceptarla y y la verdad es que me encantaría estar todo el día hablando de estos temas me encanta que les puedo decir que la gente que me escribe y me invita a continuar con esta labor es gente que le cambió la vida yo les digo cuando a una persona le cambias la vida no sólo le cambian la vida a ella le cambia la vida a su entorno laboral a su entorno personal a su entorno familiar a todo mundo me ha tenido casos donde mamás con depresión postparto me escriben quizá no sé que tengo no puedo cuidar a mis niños de que tengo depresión postparto dices como si existe la depresión postparto y y cuando asisten a un psiquiatra que sabe de tdh porque recuerden que no todos los psiquiatras saben de tdh no todos los psicólogos saben de tdh cuando asisten y ven que en realidad tenían un diagnóstico su vida cambia completamente entonces por eso estamos aquí en las redes ustedes busquen en las redes muchas personas que hemos sido diagnosticadas en la edad adulta y que queremos evitar el sufrimiento en tantos niños evitar la desinformación que existe para la inclusión escolar para la inclusión laboral que queremos ser tratados como los demás ser incluidos entonces lo único que estamos buscando es que se reconozca un derecho humano a la educación un derecho humano a la salud donde desgraciadamente veo que estamos como en pañales en méxico donde aclaro que también estoy agradecida que haya tantos expertos como el doctor manuel hinojosa rodríguez que está viendo el vídeo a quien le mando un saludo muy grande porque es un crack en estos temas de neurodesarrollo y hay mucha gente comprometida con mejorar la calidad de vida de los bebés de las personas que tenemos una condición sin embargo hay otro tipo de charlatanes que sólo abusan no muchas veces hasta de nuestra inocencia o de nuestra falta de leer como empatía en otros de decir sólo me está utilizando sólo quiere que le pague las las consultas yo les digo que cuando no ven avance en sus terapias ya sea todo tipo de terapia y no ven avance dejen ese terapeuta porque de verdad no les está funcionando creo que es muy importante hoy en día que haya que invitemos es más invitar a más niños a más adolescentes a más adultos a que creen esa conciencia de que si un niño estudia astronomía yo les digo que para abrir a la luna bailar a la masa pero que si un niño estudia el cuerpo humano el cerebro humano va a cambiar la vida de muchísimas personas para bien creo que tenemos que enfocarnos en en poner nuestros dones y talentos al servicio de los demás y al final de cuentas las personas con tdh que somos creativas que somos emprendedoras que tenemos muchas fortalezas que muchas veces somos honestas creo que es bien importante que que nos enfoquemos en decir si tú llegar a estudiar algo para mejorarle la vida a los demás no porque no se nos vea por fuera o como los niños con cáncer ustedes saben en méxico hay muchas fundaciones de todo tipo y casi no hay fundaciones enfocadas al neurodesarrollo poco a poco va habiendo más y me alegra mucho porque son cada día más necesarias es más está comprobado científicamente que atender el neurodesarrollo disminuiría la pobreza la violencia los divorcios todo lo que es el tipo de de maltrato infantil maltrato psicológico porque porque recuerden que desde niños vamos creando nuestro autoconcepto nuestra valía nuestra autoestima por eso creo que invertir en los primeros años es básico para un país como lo como en otros países de primer mundo lo están haciendo atender el neurodesarrollo atender los primeros años es la mejor inversión que puede hacer un país pero muchas veces esto lo desconocen los servidores públicos las personas que están en donde se pueden tomar decisiones importantes en el gobierno es por ello que hay que hablar más de estos temas enfocados en la diversidad neurológica en la diversidad hoy se usa mucho la diversidad sexual pero donde quedamos las personas con esa variante neurológica donde quedamos esas personas con con esos talentos que a veces se ven eclipsados o aplastados por porque al verte como que tienes una condición no es tenido ya está defectuoso ya está roto y es tonto y estarado y el mismo entorno hace que ese niño no detone todo su potencial y es por eso que es mi interés el